cada uno de nosotros fue creado por dios no existen creaciones de segunda categoría dios nos ama a cada uno de nosotros y quiere que recibamos su amor cuando miramos las escrituras nos encontramos con que dios no nos evalúa según las cosas externas es decir según cómo nos vemos en el espejo o cómo nos ven los demás la biblia es muy clara dice que dios mira el interior de las personas mira el corazón porque el corazón es sinónimo de la esencia misma de la persona de cómo pensamos y sabemos que el modo de pensar dictará lo que cada quien cree debemos ser personas cuyas mentes sean cambiadas a través de la redención del mesías para que tengamos la mente del mesías y si la tenemos y no nos revelamos haremos las obras del mesías y esas cosas externas son ciertamente importantes pero es la condición interna la que dictamina eso toma tu biblia y y busca conmigo el libro de romanos capítulo 2 libro de romanos capítulo 2 pablo estaba hablando y él está por hacer una dicotomía una distinción entre el judío y el gentil y lo que estaba diciendo es que realmente se trata de una condición del corazón si alguien tiene un corazón circuncidado que llega a la fe esa persona caminará en obediencia si esa persona sea judía o gentil no ha experimentado la redención si no ha habido un cambio en su corazón entonces su comportamiento no reflejará la voluntad de dios no será cambiada por el amor de dios ni manifestará esas cosas que le agradan a dios realmente todo se resume en esto quieres ser una persona que le agrada a dios si has experimentado el amor de dios si has entendido la gracia que te fue dada por el mesías y como esa gracia fue ofrecida lo que él tuvo que hacer para que la gracia fuese extendida cuando entregó su vida cuando fue objeto de burla le escupieron encima lo azotaron lo golpearon y finalmente fue crucificado muerto y sepultado pero debido a la justicia del hijo y la perfección de su sacrificio leemos en las escrituras que dios lo resucitó al tercer día en el primer día de la semana y vemos que gracias a eso hubo victoria y el tema que realmente trataremos en el mensaje de hoy es este dios quiere que tengamos una vida victoriosa bien como dije busca conmigo en el libro de romanos capítulo 2 empezaremos por el verso 17 inicia diciendo si tú eres llamado judío aquí vemos algo que seguirá siendo así en lo sucesivo se asume que alguien que es judío entenderá y tendrá afinidad con la torá hablamos bastante sobre la torá la semana pasada y vemos que pablo continúa haciéndolo dice aquí si tú eres llamado judío y confías reposas o en el verso 18 en el verso 18 y conoces la voluntad lo que dice aquí la escritura y muchos comentaristas ignoran esto es algo muy significativo vemos dos cosas juntas cuáles son bien como él mencionó en el primer verso de hoy el verso 17 hay un énfasis en la ley y luego en el verso 18 vemos que se menciona la voluntad de la voluntad de dios y encontramos que es a través de la ley es decir de la escritura de la palabra de dios que podemos entender la voluntad de dios sólo cuando me someto a la palabra de dios podré encontrar la voluntad de dios esta es una verdad muy simple pero muy profunda que aprenderemos en este verso dice aquí y conoces la voluntad y documentas eso es lo que significa literalmente esta palabra en griego tú pruebas pruebas que cosas excelentes esto nos dice que dios a través de su voluntad quiere que vivamos de una manera excelente de una manera que manifieste el reino te contaré algo que mucha gente no sabe hay una palabra muy conocida en inglés decimos zion en hebreo y otros idiomas se dice zion esa palabra zion si tomamos esa misma raíz y le alteramos algunas características gramaticales del hebreo aprenderemos algo interesante esa misma palabra se convierte en la palabra que significa excelencia eso que es excelente para dios y eso es lo que dios quiere que hagamos además oigan esto con atención hay una estrecha relación entre zion y el reino así que cuando vivo de una manera excelente y de esto habla él aquí estaré expresando las cosas pertenecientes al reino de dios y vemos que la torá nos dice nos instruye acerca de cómo vivir para que documentemos estas cosas excelentes y alguien sigue hablando del mismo individuo alguien que ha sido educado instruido por la ley verso 19 en esta no es verdad el reino que la sanidad del mire de Rigidón y dijo no solo indica que todos empiezan a desesperarse que 아úl o que el día de la salvación es un mensaje que se incluye a la ley de la salvación sino que el álbum de los ángeles que ya no las suministro y la ley para que no las suministro una espiritualidad después de que a la ley de la salvación no cada uno de los ángeles que a las escultores verdad que caminan conforme a la verdad y están ayudando están impactando influyendo en otros para que puedan tener ese mismo testimonio ese mismo comportamiento ahora pasemos al verso 20 también eres podría decirse un instructor de los ignorantes y un maestro de infantes es decir de gente joven o con poco tiempo en la fe o quizás alguien que es inmaduro en el conocimiento de la palabra de dios y las expectativas esto nos habla de alguien que sabe estas cosas y está dispuesto a guiar a los otros que quizá no tengan ningún conocimiento básico de la ley de la palabra de dios de los mandamientos de dios alguien que es un guía para los ignorantes y los infantes vean lo que dice luego teniendo la apariencia y el conocimiento de que de la verdad que está en la ley otra cosa importante que hace pablo y recuerden que aquí no estaba hablando moisés sino el apóstol pablo después de esa experiencia camino a damasco y que ha hecho él él ha vinculado y no pasen esto por alto es vital para que tengamos una perspectiva correcta de este libro del nuevo pacto y también del libro que estamos estudiando individualmente el libro de romanos lo que vemos es que pablo ha establecido un vínculo y esto no es un tema de debate no es una opinión sino que lo vemos en las escrituras hay un vínculo entre conocer la verdad la cual está en donde en la ley la ley es la verdad y como lo dijimos la semana pasada es únicamente cuando yo me someto a la dirección del espíritu santo bajo su unción sólo así puedo comprometerme de una manera que manifieste la justicia es decir los estándares justos de la ley así que pablo estaba hablando aquí de todo esto ahora pasemos al verso 21 por tanto dice aquí los que enseñan ese que enseña a otro lo cual es una buena obra pero si estás enseñando a otro dice aquí a ti mismo no te enseñas así que no sólo es algo que es bueno para otro que le digas a otros qué hacer que les digas a otros qué significa este libro que lo apliquen a sus vidas sino que también se supone que te enseñes a ti mismo es decir que lo que has aprendido lo apliques en tu vida no es simplemente ponerse en una posición por encima de los demás queriendo influenciar a otros y decirles qué deben hacer sino que tú mismo reconozcas la verdad de dios y quieras implementarla en tu propia vida dice a la mitad del verso 21 el que proclama no robarás roba las mismas cosas que enseñas debes hacerlas tú también de otro modo como dijimos la semana pasada te conviertes en un juez y en un hipócrita y cuando haces ese juicio de los demás eso se devolverá sobre ti estas cosas que les dices a otros a manera de juicio van a conducir como lo dijo pablo la semana pasada a tu propia condenación y no queremos condenación no queremos juzgar a otros queremos ver que la gente se eleve en la verdad de dios en los caminos de dios que anden bajo la autoridad de las escrituras demostrando que la unción del espíritu santo está guiándolos empoderando los e instruyéndolos para que tengan esas cosas excelentes y recuerden que esas cosas excelentes se relacionan con el reino de dios el reino es un lugar de excelencia y nosotros queremos demostrar la excelencia del reino ahora en este tiempo pasemos ahora al verso 22 dice también aquí el que dice no cometerás adulterio él hace la pregunta está cometiendo adulterio y el que detesta o aborrece los ídolos y eso es algo bueno pero después dice tú que detestas o aborreces a los ídolos dice él estás robando esos templos ahora bien porque alguien se involucra en la idolatría estas personas son egoístas y normalmente lo hacen porque creen que esas prácticas idólatras los van a beneficiar de alguna manera están dispuestos a pagar dinero a personas a comprar estatuas y cosas por el estilo que no pueden hablar que no pueden ver que no pueden oír que no tienen poder alguno pero ellos creen que si les rinden culto si hacen actos religiosos para estas estatuas que hará eso los beneficiará así que si alguien dice yo aborrezco esta idolatría me resulta detestable no me gusta para nada pero luego que hace esa persona va y roba de estos templos con el fin de vender los ídolos para beneficiarse y pablo estaba diciendo que eso es como practicar la idolatría si vas a valerte de la idolatría para cualquier propósito para tener riquezas o algún tipo de bendición financiera eres igual que las personas que practican la idolatría así que no robes los ídolos y la pregunta final que quiero hacerte es es eso lo que quieres estás buscando la alabanza de dios o estás intentando impresionar a los hombres la respuesta a esta pregunta dirá mucho sobre tu condición espiritual shalom sabías que al suscribirte a nuestro canal de youtube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido